Y en el país hay expectativa tras el anuncio del nuevo fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, por el revolcón que le dará la forma de instaurar denuncias. Paola Bermúdez, ¿cómo se hacen hoy y cuál es la propuesta del fiscal? Mire Catalina, actualmente se hacen de manera presencial en lugares como este, una unidad de reacción inmediata. Esta es la URI de Puente Aranda, pero como esta hay cuatro más en Bogotá y por lo menos 50 en todo el país. Y también se puede hacer en salas de atención al usuario y en casas de justicia, pero el requisito es ese, que sea presencial. Su anuncio tiene que ver con un revolcón, como usted lo dice, que facilitaría el tema para las personas que queremos poner en evidencia algún delito. Existiría una plataforma virtual y se podría hacer seguimiento electrónico. Ya no sería necesario que nos tengamos que desplazar hasta un lugar como este. Veamos lo que dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez. Esta será la Fiscalía de la Gente y para la Gente. A través de tecnología de punta, mediante aplicativos especiales, las denuncias no serán necesariamente presenciales y su seguimiento podrá ser electrónico por la ciudadanía. Para entender un poco más todo esto que pasaría con el sistema de justicia y el sistema para denunciar, nos acompañan dos expertos. Marta Reina es coordinadora de Defensoría Pública. Marta, ¿cómo funciona ahora? ¿Es necesario que además de eso vayamos con un abogado? ¿Qué delitos podemos denunciar actualmente? Bueno, para instaurar una denuncia no se necesita ningún abogado. Se puede hacer de manera verbal o por escrito, asistiendo a una URI o a las casas de justicia. Y se puede denunciar todo aquello que consideren los ciudadanos que está infringiendo la ley. ¿Cualquier delito? Muchas gracias. Mauricio Hidalgo es profesor en Derecho Penal de la Universidad Manuela Beltrán. ¿Cuál sería en la práctica la funcionalidad de esa plataforma? ¿Si sería efectiva, realmente se descongestionaría la justicia? Me parece que los propósitos del señor fiscal son loables en la medida que podría presentarse una descongestión de la justicia, pero solo sobre la base de que en ese soporte lógico, en esa plataforma, se puede identificar plenamente a la persona que presenta la denuncia y revelen hechos relevantes para el hecho penal y no presenten denuncias temerarias. En ese sentido, podría ser viable una descongestión, pero si no se hace de esta manera, podría presentarse un fenómeno que es el de la descongestión de los edificios, pero la congestión del sistema. Doctor, delitos sangraves como el homicidio, por ejemplo, como abusos sexuales, ¿también se podrían denunciar a través de una plataforma virtual? Yo considero que no, porque este tipo de delitos requieren de unas labores de verificación y en ese sentido, creo que la plataforma no serviría para estos fines. Muchas gracias, doctor. ¿Descongestión en la justicia? ¿Una ayuda para que haya, para que termine la impunidad, mejor, para que haya justicia? Son preguntas que quedan abiertas y que solo podremos responder en el momento en que efectivamente esté funcionando esta plataforma. Forma mucha expectativa, entonces, tanto por parte de las personas que llegan a la sur y se va a denunciar, como por parte de abogados y de la Defensoría del Pueblo. Desde el occidente de Bogotá, Paola Bermúdez, Noticias Caracol.